También por su estudio sobre los melagocitos y sobre el liquidifico a nivel internacional que fue premiado en Inglaterra y también que es el único vocal y parte de los días que tenemos en el Estado de Oaxaca, los comités interstitucionales para la evaluación de la educación superior y me da mucho gusto ver compañeros de preparatorias, institutos y facultades y agradezco siempre, es un placer estar en la mesa, siempre se lo digo, a mi querido maestro y amigo en sus discursos, en sus cuentos y en sus charlas de la facultad de Derecho, el maestro y amigo con sus palabras y creo que son del espacio para todos porque siempre hemos dicho y retomado el decir de los cambios, pero los cambios siempre generan resistencia y esos cambios que generan resistencia se dan matemáticas, física, el poco de la secundaria, de la primaria como veo médicos, odontólogos, bioquímica y histología, con materias diarias y en esta parte de las competencias universitarias en nivel medio y superior muchas veces platicando con los directores, con modelos académicos y preparatorias les decía que alcanzar modelos de competencias era flexibilizar la educación como maestro Garza Palacios, porque ellos querían hacer modelos por competencias para alcanzar el plan nacional de bachillerato, pero tenían matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, tenían física 1, 2, 3 y 4, inglés 1, 2 y 3, francés 1 y 2 y bueno yo les decía, bueno ustedes quieren correr al alumno, no lo quieren hacer flexible supone que la enseñanza media y superior, la flexibilidad de la currícula por competencias es que un alumno que va a estudiar una carrera de 5 o 6 años pueda transitarla a través de 3 años o 3 años y medio donde sus habilidades, destrezas y conocimientos y actitudes lo puedan alcanzar en esos 3 años o 3 años y medio transformar y cambiar tiene muchas resistencias también les digo que cuando en la Secretaría General dimos el paso de la transformación hacia la automatización y digitalización pues estaba en juego la cabeza del Secretario General por el Sindicato hablando de sindicatos, porque aquí está el compañero del Estado y les dije que teníamos la oportunidad de nuestra vida, de nuestra vida de ser parteaguas que teníamos la capacidad intelectual, teníamos la capacidad de recursos hermanos el dinero, las nuevas tecnologías, nada más que habría que hacerlo y llegamos en el número 15, el 16 del Tecnológico de Monterrey el maestro Carlos de Cordazos, si ahí está, lo tienen en la CED el número 16 por medio, nosotros fuimos los 15 y como les expliqué esa vez al presidente del Instituto de esta Universidad que no me van a usar en juego la silla ellos ya habían tenido, gracias a Dios, muchos puestos en el tipo, en el ámbito académico pero que yo les dejaba el proyecto firmado por la CED Dirección General de Profecciones en la PGR y que dejaba también la silla, si ese era el costo del cambio ¿verdad? entonces ahora ya les, ya no digo cambio digo que hay que asegurarnos todos los que tenemos para evitar las resistencias pero algo para mejorar sabemos nuestras debilidades pero también tenemos fortaleza un maestro blanco y por eso yo le agradezco infinitamente esta tarde y esta charla que ha tenido con nosotros porque abre, ¿verdad? abre también el conocimiento a todos los compañeros y también las dudas que tienen acerca de transformar para cambiar y yo quiero decirle que dentro de esas debilidades que tenemos también tenemos fortalezas porque de esa institución han nacido los grandes hombres que ha dado el Instituto de Ciencias y Artes a México como los hermanos Flores Magón como Confrir Díaz Mori como el gran Benemérico de las Américas Benito Flores García y un hombre que yo lo he repetido varias veces y creo que la historia también lo ha juzgado el gran educador José Vasconcelos que sí entendió con las normales rurales que era el papel de la alimentación que se hagan con la salud y la educación era como se iba a transformar a nuestro país a nuestro estado y a nuestro país por ese motivo yo les doy las gracias a todas y todos los que esta tarde han escuchado al maestro Gago maestro Antonio Gago, bien, esta es su casa como siempre y desde el lugar donde usted se encuentre lo decía nuestro insigne maestro y decano de la Facultad de Derecho que en esos grandes puestos que usted se encuentra pueda ayudar a la Universidad de Oaxaca a recobrar con seguridad el prestigio del Instituto de Ciencias y Artes del Estado pero dar ese gran brinco a la universidad moderna que queremos ver todos los oaxaqueños y maestro Carranza Palacios llévele el mensaje al señor gobernador que los universitarios con una autonomía responsable y consciente queremos propiciar el cambio de nuestro estado pero queremos ser parte del desarrollo de nuestro estado y no parte del problema que la universidad y el gobierno deben caminar con respeto a las instancias de gobierno de cada una de ellas y no la tan brillada la autonomía universitaria que no es autonomía para delinquir sino es para desarrollar el conocimiento, la investigación, la cultura y las artes y el deporte de nuestros jóvenes diga al señor gobernador que los universitarios queremos con la autonomía responsable decirle a él sentirnos orgullosos de nuestro gobernador y de nuestro gobierno de nuestro estado pero también que le apuesten con recursos financieros a su universidad pública que es la razón y el alma de ser de todos los oaxaqueños que también ellos se sientan ustedes que están en la educación del estado y que reciben recursos que le apuesten a la educación pública que también crean en la universidad pública y que también sean contribuyentes del desarrollo de la Universidad de Benito Carles de Oaxaca y que espero que esta sea la última elección de ese tipo y reformemos nuestra legislación universitaria para que también su gobernador y su gobierno se sientan orgullosos de nosotros los universitarios y del pueblo de Oaxaca muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos ustedes muy buenas tardes y muy buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!